El saldo de la deuda pública de Paraguay asciende al cierre del mes de mayo a un total de 7.697 millones de dólares, según datos del Ministerio de Hacienda. El pasivo del Estado se incrementó en 570 millones de dólares desde enero hasta mayo, lo cual representa un incremento de 8%. La deuda total equivale al 17,5% del PIB. La deuda externa alcanza a mayo un total de 6.144 millones de dólares, con un aumento de 10% con relación a lo que sumaba al mes de enero. El saldo de las obligaciones con los organismos multilaterales llega a un monto de 2.695 millones de dólares, mientras que los bonos internacionales suman 3.410 millones de dólares. Por otra parte, la deuda interna equivale a 1.553 millones de dólares hasta mayo, 18 millones de dólares más que el saldo que se había acumulado hasta el mes de enero pasado, un incremento de poco más de 1%. El aumento de la deuda pública está relacionado principalmente al incremento de la emisión de bonos en los mercados internacionales. La última fue por un total de 530 millones de dólares a 30 años de plazo y una tasa de interés de 5.6%. El aumento de la emisión de bonos internacionales. 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 Gracias.